... ¿Tú estás visto? ¿Tú estás visto? ¿Tú estás visto? ¿Tú estás visto? A ver, mira para acá un poquito. Mira para acá un segundo. Entonces, ha sido un décimo del primero y uno del quinto, ¿no? Efectivamente. De máquina. De máquina. O sea, que la suerte la tenemos. Si no, no nos hubiera tocado nada. Mira aquí viene ahí. ¡Muchas gracias! ¡Enhorabuena, chica!